Hola Youtubers Soy Gscoicon Soy Generations para la Sony Playstation 3 Y bueno en el episodio En el episodio anterior Superamos Crisis City Zone y hoy vamos a superar Rooftop Ransom de Sonic at least Que bueno es un juego que Me he pasado hace muy poco Y me parece grande en verdad Las fases del iris dolor No es que me disgusten tanto Lo unico que me molesto fue Las medallas solares Las solares No me molestaron pero las solares Yo cuando Casi llegue al fin del juego Me faltaban 30 medallas Solares para poder superar Para que me dejaran Entrar en un acto Lo cual fue super bestia Pero no fue tan difícil gracias a Guías de internet Cosa que en el pasado no hubiera podido hacer claramente Porque bueno Yo miro las guías de internet Con vídeos No puedo ver guías de... Yo no sé ver guías de internet Si no es un vídeo O sea ir leyéndolo Y ir pausando el juego Me parece... Uhhh... Uhhh... Pero bueno... Es lo que hay Tuve que ver guías Lo cual no resultó fácil Y de todas formas Me pareció que... Superé bastante bien el juego Pero... Concretamente... Me gustó bastante Y más que la versión de... Sonic Generations Sabéis... Así que... Bueno... Si... Me pareció un... Un gran acto Cuando lo jugué Yo ya había jugado... Hace ya mucho tiempo La versión... De Sonic Generations Pero... Me sorprendió el nivel Que tiene la... La versión Unleashed Sabéis... Así que... Bueno... Si... Eso mismo... Y... Me parece que es un acto bastante grande Y bueno... Yo diría que en Generations Estamos superando... O sea... Estamos superando... El Rock of Grand... Después de... La aventura de Sonic at least... Que por cierto... En... En Japón... Se llama... Sonic World Adventure... Y me gusta bastante más que... Sonic at least el título... Porque... Es como... El tercer Sonic Adventure... ¿Sabéis? O sea... Verdaderamente... El tercer Sonic Adventure... Se puede considerar Sonic 2006... Pero... Bueno... Oficialmente... Se puede decir que esto es la... La... La tercera venta... Digamos... O sea... Este no... Sonic at least... Que estoy diciendo... Esto es Sonic Generations... Vente aniversario... Y bueno... El año que viene... Es el 25 aniversario de Sonic... Así que... A ver que nos trae SEGA... Me parece que ya se sacó un logo... Del... El 25th... Sonic... The Hedgehog Anniversary... Pero... No hay ningún info sobre ningún futuro juego... Y bueno... Supongo que lo traerán para las navidades del año que viene... Para... 2016... Claramente... Y... Tengo ganas... Tengo ganas de que... Sonic llegue a sus 25 años... Me acuerdo de cuando Mario llegó a sus 25... Que yo me compré... Super Mario All Stars... Y... O sea... La versión de Wii... Que... Sacaron... Y bueno... Yo... El único Mario clásico que me he pasado es... Super Mario Brothers... Pero... Estamos hablando de Sonic... No de Mario... Mario es el rival... Y bueno... Que... Así que... Yo... Creo que para el 25 aniversario de Sonic... Deberían hacer... Más de lo que hizo... Nintendo... Porque básicamente... El Super Mario All Stars... Que hizo Nintendo... Ya lo tiene... SEGA en Nintendo S... Con Sonic Classic Collection... Y... Bueno... Yo creo que... SEGA puede sacarnos... Un buen juego para el 25 aniversario... Un Sonic Adventure 3... Estaría mal... Pero... Bueno... Eso mismo... Yo creo que... Un Sonic Adventure 3... No me desilusionaría... Nada... La verdad... Y eso que yo... No me he pasado... Un Sonic Adventure... Ni uno ni dos... Ni... No he superado ningún juego... Dreamcast... Creo que ya os lo comencé... Y... Me gustaría hacerlo pronto... La verdad... Me molaría la idea... Pero bueno... Sonic Heroes... Me parece que... No serían muy fáciles... De... Superar... O sea... Con Lasus Mirandas... Chaos... Y todo ese rollo... Pero bueno... De todas formas... Sería interesante... Intentarlo... La verdad... Bueno... Por cierto... Me parece que vamos a... Obtener un Rango S... Nota S... Perdón... Rango S... Es que... Estoy muy vitiado en Azuma... Y no sé en qué juego Sonic... Lo llaman Rango también... Pero bueno... La... Sería Rango en verdad... Porque... Si es Rank en inglés... El Rango... En castellano... Esa es la traducción literal... Y por cierto... Aquí... Si no tiene el Rinks... Es un buen problema... Porque ahí... En mi anterior pasada... De Sonic Generations... Hay un enemigo... Que me... Que me debilitó... Que me... Que me dictó una vida... Y that's no good... Pero bueno... Diría que... No, no, no... Una nota... Por el bonus perfecto... Bueno... No me voy a quejar tanto... No es tan mala nota... Así que... No me puedo quejar... Chicos... No me puedo quejar... Y bueno... Ahora tocará el acto moderno... Que... Que es bastante interesante... La verdad... A mi me gusta bastante ese acto... Pero no tanto... Como el acto de Sonic at List... Y si queréis... Es más... Dejadlo en los comentarios... Si queréis... Que haga una guía de Sonic at List... Y por favor... Por favor... Dejadlo... En los comentarios... Que... Que sé que... Probablemente no dejaréis nada... Pero... Por favor... Dejadad... Que la gente que sé que... Comenta... Porque... Ya he visto yo ahí... A gente que comenta... No... No sé yo si me lo dirá... Si... Lo quiere... Pero bueno... Por cierto... Me parece que al final... Al principio de esta guía... No pusimos nada en el grupo A... Que fue muy torpe por mi parte... Así que perdonad... Perdonad... Ahora ya tengo el impulso... Inicial... Que es lo que en verdad me interesa... De... De tener en el grupo A... Así que bueno... Acto 2 de RUPTO RUN... Y si... Le he dado el triángulo... Esta vez... No voy a comentar otra vez... Ese error... Que ya cometí en... En... ¿Cómo se llame? En... ¿Citiescape? ¿Cómo se me olvida... Un nombre tan épico? Tú... ¿A qué voy a dar cuenta? SEGA... Si me estáis viendo... En Sonic Adventure 3... Devolvernos... ¿Citiescape? Con... Con... Con un remix de la canción... Pero no el remix clásico... Por favor... Que ese... No me gusta... No... Dádmelo por favor... Os lo suplico SEGA... Si estáis viendo este vídeo... Por favor... Por favor... Os lo suplico... Y no... No me voy a poner ahora... En plan... Es a mi classic Sonic fan... Porque... No... Si no... Si no lo conocéis... Es un youtuber inglés... Que es... Un niño... Que en serio... Es... Tiene un grave problema... El chaval... O sea... Es muy fan de Sonic... Y quiere... Quiere... Que la gente... De jugar a Call of Duty... Y todo eso... Y... Que todos nos vichemos a Sonic... O sea... Yo soy de su parte... Pero no... De forma tan loca... O sea... Yo quiero que todo eso... Que él quiere ocurra... Quiero que su idea... De un juego... Con... Soy clásico... En 3D... Ocurra... Me gustaría... Pero... No de una forma tan loca... Es que lo pide una forma... Que... La gente no nos lo va a dar... O sea... No van a hacer eso... Los fans han hablado... Que hace Nintendo... Los de Chega... Porque... No son la misma gente... Pero... Bueno... Yo respeto su idea... De... De un juego clásico... De Sonic... O sea... Un juego... De Sonic clásico... En 3D... Me parece que sería... Bastante épico... La verdad... Que hicieran caso a Sonic Closet... A Sonic Closet... A Sonic Fan... Y bueno... Su idea me gusta... Eh... Su idea me gusta... Y... Hasta ahí tenía en mente... Que debería ser un fantuma... El castellano... De... De... De su queja... De... De los fans de Sonic... Y todo eso... Porque sería muy bestia... Ahí ponerlo en castellano... Que me diais... Visitas... O sea... Que más gente me diría la visita... Y... Molaría... La verdad... Molaría... Claramente... Al principio del vídeo... Diría... Este vídeo... No es... No es mío... Este vídeo... Lo he traducido yo... Para que la gente... No se piense que estoy loco... Porque... Si se piensan que estoy loco... Y también... Buen día... Estoy... Completamente de acuerdo... Con sus ideas... Pero... No quiero pedirlas... De una forma tan loca... Como él las ha pedido... Eso... Eso es todo... Lo que yo tendría que poner... Al principio del vídeo... Como... Advirtiéndolo... Porque... Yo no soy ese niño... ¡Eh! Yo no estoy tan loco... O sea... Estoy loco por la saga Sonic... Si... Pero no de ese... No de ese modo... Me encanta la saga... Si... Pero... No... No... No quiero ponerme en plan... Xavi... 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 ¿Sabéis? Porque... El niño tiene un grave problema... Que vaya el médico o algo... Por favor... Aunque claro... Es emitido desde 2013... Y... Bueno... No sé si se viene tan loco... Creo que no... Por favor... Que no... El pobre chico... Está muy loco... SEGA... Por favor... Dadle la idea que tiene... Para que... Para que se calle ya... Hacer un Bumbo... Y si estéis con... Sonic Colors... O sea... Sonic Callers... Perdón... Y así es como lo llamo a hacer... Y yo me he decidido por... 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 Provencear como SEGA... Y menos el 9K es... Y menos el 9K o Severan... Yo jamás... Diré... Kao Severan... O sea... Ya lo hice... Al principio de cuando estaba diciendo a Sonic... Y... Ya basta... Ya basta... O sea... Logré... Qitarme el 4K o Severan de la cabeza... Por suerte... Lo llamo Esmeralda Kaos... Y... Y no estoy en contra de que se llame... Esmeralda del Kaos... Pero me gusta más... Esmeralda Kaos... No sé... O sea... Lo único que cambia es una... Un artículo con... Un tracto... Si... Hago caso a mi profe de lengua... Es que soy de los que no hay... Es... Es un determinante artículo con tracto... Olé yo... Si es que... Me... Me... Me pondría un bien... Si me acabara de... O sea... ¿Qué? El niño es... No espera... ¿Qué? El niño este... Se ha puesto... A... Acerca... A hacer lengua... En su guía... De Selection Editions... De PS3... Hoy... Le pongo un 10... Le pongo muchos positivos... Bla bla bla... Y... Bueno... Nota... Como no... Porque hemos tenido... Porque hemos perdido el bonus perfecto antes... Y si no me equivoco... Antes hemos superado el acto 1... Si, si... Y ahora vamos a salvar a Vector el cocodrilo... No el crocodrilo... Que es una tendencia que yo tengo ahora... Si... Como mi antigua profe de lengua... Tenía de decir... Mur... Murciélago... No... Murciégalo... Eso... Yo a veces también digo murciélago... Murciégalo... El cocodri... El crocodrilo... Rockero... Ha muerto a la vida... Es en aquel cajet... Caotis... 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 Ah... Que guay... Debe de haber alguien detrás de esto... Tenemos que acabar con él... Sonic... Bueno... Bueno youtubers... Eso es todo por hoy... Gracias por ver mis vídeos... Suscribid... Comentad... Etcetera...